La NASA advierte que en un glaciar de la Antártida se ha abierto una gigantesca cavidad con una superficie que supone dos tercios el área de Manhattan y casi 300 metros de altura, lo que mide la Torre Eiffel de París. Este agujero está creciendo en el fondo del glaciar Twins, situado en el occidente del continente helado. Este es uno de los varios descubrimientos perturbadores, y lo de perturbadores no lo digo yo, lo dice la propia NASA en su nota de prensa, donde reporta los datos del nuevo estudio que se ha hecho sobre este glaciar que se está desintegrando. Los hallazgos resaltan la necesidad de hacer observaciones detalladas de la parte inferior de todos los glaciares de la Antártida para calcular qué tan rápido se elevarán los niveles globales del mar en respuesta al cambio climático. Los investigadores esperaban encontrar algunas brechas entre el hielo y la roca que soporta el fondo del glaciar Twins, una zona donde el agua del océano podría introducirse, fluir y terminar derritiendo el glaciar desde abajo, pero el tamaño y la explosiva tasa de crecimiento del agujero ha sorprendido a los científicos. Este enorme hoyo es lo suficientemente grande como para contener 14.000 millones de toneladas de hielo, y la mayor parte de ese hielo se derritió solo en los últimos 3 años, pasando a formar parte del agua del océano. ¿Y puede que os preguntéis por qué es tan importante este glaciar y el descubrimiento que se acaba de hacer? Aquí debemos aclarar que existe una diferencia entre las barreras de hielo y los glaciares. Las barreras son enormes placas de hielo que están sobre el mar, por lo que su derretimiento no es preocupante para el aumento del nivel de los océanos, ya que su peso ya se encuentra sobre el agua. Aunque el derretimiento de las barreras sí es un peligro, ya que durante su desintegración se forman multitud y cebers que pueden terminar llegando hasta las rutas de navegación, y además dejarían de ser, como su nombre indica, barreras, con lo cual el hielo que está sobre la tierra terminaría llegando al mar. Y aquí está la diferencia con los glaciares, porque aunque existan glaciares que en su parte final el hielo esté sobre el mar, la mayor parte de su peso y su masa de hielo está sobre tierra firme, y su derretimiento sí que supone un aumento del nivel del mar. En el caso que nos ocupa, el Glacial Twins es del tamaño de Florida. Actualmente ya es el responsable de aproximadamente el 4% del aumento del nivel del mar a nivel mundial, pero además tiene suficiente hielo como para elevar el océano mundial a algo más de 65 centímetros. Y lo que es más inquietante, el Twins hace de muro de contención a otros glaciares vecinos aún mayores que avanzarían hacia el océano en caso de desaparecer este glaciar. Y si toda esa masa de hielo termina llegando al mar y termina derritiéndose, elevaría el nivel del mar otros 2,4 metros, lo que supondría un impacto radical en las costas de todo el planeta. Según declaró el autor principal del estudio, Pietro Milillo, dijo que el tamaño de una cavidad bajo un glaciar juega un papel importante en la fusión. A medida que más calor y más agua penetran en el glaciar, este se derrite más rápido, dijo Pietro Milillo. Ahora los científicos van a tener que modificar sus modelos para poder predecir el comportamiento de estas enormes masas de hielo. La razón es que hasta ahora no se calculaba la desintegración de las partes bajas de los glaciares, apenas se tenían datos. Pero este nuevo descubrimiento implica cambiar los modelos, examinar en detalle y revisar los datos sobre el derretimiento de los glaciares y asumir una triste realidad, y es que la Antártida se está derritiendo más rápido de lo que se pensaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!